Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? Estamos una vez más aquí presentando el nuevo y tercer tomo fascículo de la colección de Terminator Terminator T-800 en el Perú de Salvat Este es el que salió este día lunes, lo adquirí Este es el fascículo, este es el blister con las piezas que salieron Aparentemente nos ha venido aquí un dedo Esto viene a ser una especie de bíceps, con unos pistones Y creo que, creo, creo que todo es de metal, vamos a ver Esta vez ya lo tengo abierto, como pueden ver La primera vez saben que viene un cartón grande La segunda vez un cartón mediano Y ahora ya no vino más que así Y un cartón de refuerzo atrás nada más Me hubiera gustado mostrarlo, pero bueno Le ganó la tentación y lo abrí Y bueno, esto es todo lo que vino este día lunes Que es el tercer fascículo de la colección de Terminator Y bueno, en esta oportunidad lo que sí voy a hacer es Por fin armar estas piezas Tengo aquí el primer fascículo Este es el segundo Y este es el tercero No se olviden que a partir del quinto fascículo Ya viene semanal Por ahora está viniendo todavía quincenal Y bueno, hoy lo que voy a hacer es armar Estoy un poco nervioso He estado mirando el manual Leyendo, pero en realidad de volada Así muy rápido Porque no me he dado mucho tiempo Ando demasiado ocupado Y bueno, espero no confundirme Y decirles que hoy, el día lunes que conseguí este fascículo Otros amigos que también lo están coleccionando Me dijeron que aparentemente están viniendo solamente por tienda O por kiosco, puesto de periódicos, de diarios Donde se compran, donde venden estos productos Están solamente teniendo uno por persona No sé qué tan cierto es eso En todo caso, muchachos del Perú Tengan, los que están interesados realmente en coleccionar Sean más prudentes Cuando van a adquirir su fascículo Vaya temprano No se, no lo dejen pasar a la ligera Y bueno, no sé qué tan cierto es No quiero crear falsas expectativas Ya no, no tengo una de estupar Solamente por si acaso les digo Porque por ahí me comentaron eso Bueno, igual, donde yo lo adquirí Era el único que tenían Porque lo tenían colgado afuera Con los diarios Y yo dije que me lo vendiera Dijo, por acá dentro debo tener otro Busco una chica que estaba encargada de vender Y no encontró Dijo, entonces tuvo que vender lo que tenía afuera Era el único que tenía Pero bueno, ya Solamente eso Y ahora vamos a pasar Pues este Armar este fascículo Estos tres fascículos Estos tres Estas tres piezas Que ya tenemos Estos tres números Eso es lo que vamos a hacer Bueno gente Vamos con el video rápido A explicar lo siguiente Estamos con el primer fascículo Vamos a abrirle este blister Aunque en realidad ya está abierto Y sacamos todas las piezas Que nos vienen Nos vienen unos foquitos LED Esta cabeza de metal Esta parte de la cabeza Me gusta mucho Aquí tenemos los ojos Tenemos las luces LED Y bueno Vamos a proceder a armar Primeramente Cogemos los que son Los globos oculares Que parecen de metal Pero es de plástico Le ponemos estos Tarritos rojos Que van dentro Uno de ellos Entró ajustado El otro no Y se podría solucionar Con tres Pero yo prefiero Poner un pedacito de papel Como pueden ver Dentro pedacito de papel Pegadito allí En el puntito rojo Va a entrar A hacer que la pieza Entre allí Justamente en estos Onglobos oculares Metálicos Ajustado Y esa es la solución Que le doy Para los que preguntaron Con eso suficiente Ya no se sale Ya quede bien ajustado No se sale tan fácilmente Y bueno Ahora ya hay que poner Esos globos oculares En esta placa plástica Tienen unos encajes Los globos oculares Hay que ver La forma correcta De colocarlos Ahora esta tapita De acá Que encaja exactamente Y va a sujetar A los globos oculares Que se quedarán allí En el plástico Y esto va a llevar Dos tornillos Yo uso un desatornillador Imantado Vamos a poner Los dos tornillos Ojo primero Se ajusta uno Se ajusta un poquito Y luego se pone el otro Y se va ajustando un poco Luego se vuelve a ajustar El primero Y luego es el segundo Así sucesivamente Hasta que ambos tornillos Queden totalmente ajustados Acuérdense Esa es la forma Nunca se pone un tornillo Hasta el fondo Hasta que llegue al tope Y después se recibe el otro Eso nunca se hace Ya pusimos Y ahora lo ponemos Lo presentamos En la capa metálica Ven que queda bien Se mueven los ojos Y bueno Eso todavía no se va a quedar ahí Porque faltan más piezas Que vendrán en los números Posteriores Bueno estoy poniendo Los ojitos LED Uno como siempre Entra ajustado Y el otro Entra suelto No se porque llega esto Pero bueno Así sucede Le puse un poco de papel Para que ajuste Pero bueno Después más adelante Se me saldrá otra vez Cosa que solucionaré En el futuro Y ya están Ahí los cables Con sus ojos LED Ahora vamos con el segundo Facículo Está abierto Esta pieza de metal Me gusta mucho Muy grande Muy pesada Estas acá son de plástico Y bueno Estos dientes No los voy a armar Porque quiero sacarles Molde Y para presiones De resina O acrílico dental Más realistas Así que no los voy a armar No los voy a usar Y vamos a coger La pieza del primer Facículo Y vamos a colocar Acá nos llegó El maxilar superior O la mandíbula superior Esto va a usar Dos tornillos Dos largos Y dos cortos Ya los largos Van por abajo Y vamos a colocarlos De la misma manera De siempre Primero se pone Un tornillito Se ajusta un poquito Ahorita estoy buscando Los tornillos Se ajusta un poquito Luego se pone el otro Y se va ajustando un poco Estoy usando mi tornillo Desimantado Ahí van El primero El segundo Ajusta un poquito Ahora vuelvo a ajustar El primero Luego vuelvo a ajustar El segundo Y ya está Ahora después de esto Ya están bien ajustados Ahora me tocó Yo voy a poner Los otros dos tornillos Restantes Que son tornillos cortos Que van a ir por los costados Que va a sujetar Esta pieza Prácticamente lleva Cuatro tornillos Dos cortos De los dos largos Ya está Presentamos otra vez El ojo Y vemos que queda muy bien Ya tenemos avanzado La cara Como pueden ver Sorry que No es muy nítida La imagen Pero bueno Ahí está ya Ahora vamos con Estas partes Que nos tocaron Son sencillas Llevando estos tornillos Nada más Solo hay que fijarse Que lleva una marca Que encaja con la otra parte Y esa es la forma De juntar las dos Para saber En qué parte exactamente Se encaja Ya Esto lo ponemos igual Los dos tornillos Primero yo siempre ajusto Uno un poco Después ajusto El otro otro poco Y así sucesivamente Hasta que ambos Están igualmente ajustados Ya está esta pieza Y con esto Prácticamente Se estaría terminando El segundo fascículo Luego con el tercer fascículo Acá nos toca una caja Para baterías Un probador Para los focos LED Pero como no tengo Pero como no tengo pilas No lo voy a usar Bueno Estos nos tocan Acá son todos piezas De metal Tenemos un dedo Y tenemos esto acá Que es una especie De pistón Que consta de tres piezas Vamos a colocarle Un tornillo Solamente un tornillo Un grandecito Con nuestro Desatornillador Y también podemos Hacer un desatornillo Sin imán En este caso Yo tengo uno con imán Pero voy a usar uno sin imán Que fácilmente Podría pegarle Una gotita de pegamento Para que ayude Pero no voy a hacer eso Voy a poner simplemente El tornillo En forma vertical Y pongo Verticalmente De arriba hacia abajo Todas las piezas De esa manera Puedo ayudarme En caso que no tenga Un tornillo con imán ¿Me entienden? Es una forma De darle solución Son tres piezas Que se ajustan bien Y bueno Ahí queda bien Este pistón Que parece pistón Pero no es pistón Y bueno Ahora vamos a armar Los dedos Los dedos son varias piezas Tienen que armar Consecutivamente Una tras otra Llevan un pedacito De plástico En el centro El plástico No se corta Algunos lo han cortado No se corta Todo está hecho a la medida Tienes que meter primero El plástico En un lado A presión O en todo caso Poner primeramente Un pasador de metal El más grande Lo pones sobre la mesa Ahí está el pasador Pones sobre la mesa Y pongo el plástico Luego pongo El otro dedo Lo presiono sobre la mesa A presión Y ya tengo ya Para poner Ese taponcito chiquitito Con pegamento instantáneo Eso estoy haciendo Ya tengo unido Las dos piezas Ahora Estoy poniendo el taponcito chiquito Estoy tratando de llevarme con pinza Pero no se pudo Así que solamente lo pongo Con mi dedo Con un poquito de pegamento Que yo pongo en la mesa Un poco de pegamento Y con un alfiler Mojo el pegamento Unto el pegamento Y lo meto en el agujero Es la forma que yo hago Nunca he echado la gota De frente a la pieza Porque a veces Se excede el pegamento Y todo se empapa Y se arruina ¿Entienden? Este truco He hecho el pegamento En la mesa Una gotita Y con una puntilla de metal Voy tomando Ese pegamento De a poquitos Y le voy inventando El lugar donde necesito Meter el pasador Ya Esa es mi forma Y es muy interesante Así evito problemas Bueno Y he puesto ya Casi todos los dedos Con la misma técnica Primero el pasador grueso Que pasa sobre la pieza del dedo Luego ese cilindrito de plástico Después le pongo La siguiente pieza de metal Y último el pequeño pasador Ya tengo armado el dedo Como pueden ver ahí Solamente me falta una parte Estoy tratando con el dedo Voy a ajustarme con un alicate Cosa que no fue buena idea Porque no quería ajustar bien Porque esta parte es bien dura No se desesperen Esto del dedo Es un poco desesperante Porque como que entra demasiado ajustado Pero todo con paciencia Y bueno Ya quedó todo el dedo Parece un dedo Meñique de mi mano Y bueno Son todas las piezas Del primero, segundo y tercer fascículo Hasta el momento que tenemos Tenemos ya avanzado esto Y bueno Es lo que hay hasta el momento gente Así que saludos Si te gustó Dale like por favor Dale like y comparte Estaba mostrando acá Que estas piezas del Terminator No son tan realistas Mira lo que muestro Es una escultura que yo produzco Entonces comparo Que el maxilar superior No tiene esas formas Que van sobre las encías Que si lleva el Terminator original Esta copia del Salvat Ha sido ligeramente simplificada Eso quería mostrar en esta parte Y también el dedo No lleva un labrado Que si lleva el Terminator original Y como que han simplificado Algunas Si lleva el mundo